Para nosotros el 15 de octubre es un día muy significativo, es el Día Internacional del Bastón Blanco. Este año, por el tema de la pandemia, en virtud de toda la situación sanitaria, siempre se hace una caminata en algún lugar del departamento. Hoy tocaba el norte, en realidad tocaba esta bella ciudad de Aiguá, y lo que hemos elegido a la actividad de hoy va a ser un tour para personas ciegas y baja visión, a través del tacto, realmente que puedan disfrutar de las fachadas de esta hermosa ciudad. Participan 12 personas ciegas y baja visión, incluidos niños y sus acompañantes, además de los técnicos que le van a brindar la herramienta para que sea un tour realmente productivo. Para mí el Día Mundial del Bastón Blanco, aparte de ser significativo y estar en este momento escaso al público por el tema de la pandemia, yo empecé en el 2000. Un día, no sé cómo, porque no me acuerdo, fui a la Biblioteca Brailes de Maldonado, que está en la Intendencia, había un chico ciego allí, William, que estaba, el padre le estaba leyendo las clases para, él quería recibirse de abogado, y no había libro en braile. Entonces el padre le leía las clases, le leía los estudios, para que él memorizara y pudiera dar los exámenes. Eso me impactó terriblemente. Y a partir de ese día hubo un movimiento y empezamos a hacer correcaminatas. Hemos realizado justamente un trabajo en equipo con Eliana y la dirección, todo lo que es el equipo de la dirección de políticas inclusivas, y la dirección de cultura, que también a quien lo represento yo, que es donde funciona la sección braile. A muchas de las personas que están aquí, justamente muchos son alumnos de lo que es la sección braile y el aula de personas ciegas, que justamente van a prepararse para lograr esa autonomía, esa independencia, como hace mucho tiempo atrás lo lograron otras personas ciegas. En Maldonado hay un aula de baja visión y discapacidad visual, que es en la Escuela 79, la Escuela Especial Rosalía de Castro, que se encuentra cerca de la Cachimba. Ahí hay un aula de baja visión que atiende a niños con baja visión, hay ocho alumnos en total. Y bueno, acá siempre estamos representando, acompañando, siempre toca distintas ciudades del departamento, hoy toco Aiguá. En realidad está buenísimo que ellos puedan salir, salir del aula, recorrer, estar con otra gente, estar acompañando, así que sí, es muy bueno. Es un día muy importante porque se conmemora el Día del Bastón Blanco, que es una herramienta que justamente representa esto, la posibilidad de que la persona pueda tener una vida con independencia, pueda salir, pueda gestionar su vida de la mejor forma posible y pueda salir de su hogar, que a veces es lo que sucede, que las personas están como muy recluidas. Y esta herramienta es la que permite la integración social. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro. Intendencia de Maldonado. Gracias.